Aquí estamos en la planta de la Tarjea de Sedapal, la principal fuente de agua para Lima. Y como ustedes ven, hay un reservorio aquí bastante grande de un millón de metros cúbicos de agua. Hay uno atrás de medio millón y la empresa está planificando dos reservorios, más de un millón cada uno. Eso garantizaría el suministro a Lima. A pesar de los vaivenes del río Rimac, tenemos que cuidar el agua. Sin agua no hay salud. Entonces conservemos el agua y yo voy a hacer el esfuerzo para que todos los limeños, todos los peruanos tengan agua en su casa con saneamiento.